El dirigente político y comentarista Nayib Chaede le envía un mensaje a Farideh Raful. Dice que los electores la van a sacar del Senado, ya que cambió su discurso sobre los préstamos y los combustibles. Ella hacía unos discursos ahí en esa Cámara de Diputados. Cada vez que le subían 50 centavos a la gasolina, al gasoil, al GLP, que eso había que escucharlo. ¿Y dónde están esos discursos, licenciada Farideh Raful, en el día de hoy? ¿Qué ha pasado que usted no dice ni esta boca es mía, ni lo ha dicho durante estos dos años de su gobierno del Partido Revolucionario Moderno? Ah, usted entiende que puede seguir cuatro años más en el Senado. Eso lo entiende usted, pero es la población del Distrito Nacional la que tiene la decisión en sus manos de decir si usted va a continuar o si usted en el año 2024 se va para su casa. Y los comerciantes en Herrera están con el grito al cielo por la delincuencia que se vive allí. Ellos dicen que están invirtiendo para los delincuentes. Usted sabe cuando usted tiene que pagar seguridad para andar en el sitio que usted se crió. Mala madre sea la mía. ¿Cómo yo puedo invertir mi trabajo de Estados Unidos en mi país con la desconfianza de quien me debe cuidar? No está haciendo nada. Cuando vinieron ellos anoche se metieron a tres negocios en línea, tres, porque los cogen de tarea. Y ellos no lo hacen, los policías saben quiénes son. Más de 20 colmados. Solamente ayer, anoche fueron dos en línea. ¿Qué es lo que pasa con las autoridades? O no hay autoridad. Que digan si es que uno tiene que tomarle sus manos. A veces ya a las nueve de la noche o a las ocho tiene que estar uno acostado. Estamos pasando por una situación muy mala, muy adversa y creo que las autoridades deben hacer el esfuerzo de corregirla. Y hablando de la delincuencia en nuestro país, vamos a ver estas imágenes donde un hombre fallece al momento que mata a quienes intentaron asaltarlo. Este hecho sucedió en Los Alcarrizos. Gracias. Es bastante lamentable lo que está sucediendo en nuestro país, como la delincuencia se ha apoderado de las calles de la República Dominicana y personas que salen a trabajar en el día a día pierden la vida. De esta manera llegamos a la parte final en lo que debes saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros.